Tenemos entonces en imágenes esta muy buena noticia, el VAP Unión, el buque de la Armada Peruana, insignia en realidad, que es un orgullo para todos los peruanos, ha llegado nada más y nada menos que hasta el puerto de Bombay en la India. José Luis Arce Corzo, capitán de navío y comandante del VAP Unión, se nace con nosotros. Le damos la bienvenida a la tira a noticias y cuéntenos sus primeras impresiones con esta llegada que además es para reforzar la educación de los caítas. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, primero que nada saludarlos desde Bombay. Llegamos el día de hoy después de una larga travesía desde Singapur. Les traigo el saludo de la Marina de Guerra del Perú. Aquí en Bombay somos 246 tripulantes que hemos ingresado a este maravilloso puerto en el India. Y hemos sido recibidos con una calorosa recepción con nuestro embajador aquí y una comitiva de la Marina India y a su vez una parte de la comunidad peruana, más también algunos colegios que tienen mucho interés en visitarnos y en poder conocernos de cerca. Han visitado el buque el día de hoy bastantes personas. Hemos dado una conferencia de prensa y hemos recorrido las instalaciones del buque tanto con autoridades navales y también de la gobernación de esta área de India y todos por supuesto asombrados de nuestro maravilloso y emblemático buque fue la vela PAP Unión que lleva nuestro glorioso pavión nacional a través de los mares del mundo con los cadetes de la promoción 2025 que son 97 que se vienen desempeñando maravillosamente en todas sus funciones, aprendiendo la parte académica, poniendo en práctica todo lo que aprenden sobre las cubiertas, las velas y las guardias que desarrollan y maximizando su entrenamiento en el área que corresponde aquí a bordo. Ha sido una maravilla poder llegar aquí. Estamos muy contentos, muy orgullosos del trabajo que realizamos con mucho esfuerzo y que felicitando siempre la decisión del Estado peruano, la Marina de Guerra del Perú en poder ejecutar este viaje tan importante para conmemorar los 200 años de la consolidación de la independencia del Perú y de esa forma lo estamos haciendo terminando el próximo año llegando de retorno a Lima luego de los 312 días que va a ser la circunnavegación. Este es nuestro séptimo puerto, venimos de Singapur, luego vamos a ir por el Mar Índico a través del Mar Rojo Canal de Suez y entrar al Mediterráneo para continuar con nuestra travesía hacia nuestro octavo puerto. Este es el séptimo puerto de 20, son en total 14 países en los 5 continentes que vamos a visitar, un total de 312 días y 34 mil millas náuticas, que es bastante lo que vamos a navegar alrededor del globo terráqueo. Zarpamos el 17 de junio y hasta la fecha hemos navegado 138 días durante toda esta travesía que venimos ejecutando. Claro, y de verdad nos enorgullece mucho, recordaba también hace unos minutos, comandante, que el Bavo Unión aparte es embajada itinerante del país, de modo que no solo se lleva a la tripulación a un aprendizaje bastante importante, sino que además llevan también productos, llevan muchas muestras importantes de nuestro país. Este intercambio o esta muestra, ¿qué importancia tiene hoy? y ¿qué es lo principalmente que hoy llevan a mostrar allá a la India, Bombay? Te escuché muy intercortado, qué pena, pero te comento que sí es una embajada itinerante, como lo viene muy bien difundiendo el programa que nos cubre el día de hoy. Muchas gracias a Latina por esta cobertura, en nombre de la Marina y en nombre de nuestra dotación, el esfuerzo institucional que se está haciendo para poder hacer esta circunadversión es muy grande. La embajada itinerante fue nombrada como actual en el año 2021 y desde entonces se han hecho varios viajes, cada uno muy importante, cada uno muy significativo. En este caso, este de aquí es por 10 meses y medio, cortamos la bandera, nuestro pavión nacional y nuestros flamantes cadetes de la promoción 2025 son los que muestran la peruanidad, la cultura a los visitantes, porque son ellos los que guían durante la visita a bordo en la Casa Perú, que es la sala de exhibiciones que tenemos acá a bordo, y también en las cubiertas conversan, por supuesto, con todos los visitantes que nos visitan día a día. En los puertos que hemos visitado, en cuatro días a veces nos visitan 5.200 personas, como fue en el caso de Corea, fue ablumador, porque hay mucho interés del ciudadano extranjero de ver de qué se trata el Perú, cuáles son sus comidas, cómo son sus gentes, y aquí tenemos unos representantes que es nuestra dotación, que lo hacen muy bien, todas sus familias deben estar muy orgullosas, porque están dejando muy en alto el nombre del Perú, muy en alto el nombre del ciudadano peruano, de nuestra cultura, de nuestra esencia, y de lo que estamos hechos y forjados los marinos, que somos entrenados en nuestra Marina de Guerra. Capitán Arce, y para nosotros en realidad es un orgullo, el trabajo que ustedes están haciendo, muchísimas gracias por este enlace, por este esfuerzo, y a través suyo por favor también extiéndale todo nuestro cariño y agradecimiento a toda su tripulación, además felicitarlos por este premio que han ganado en Boston, y que recién se enteraron hace solo algunos días, en plena travesía, por ser el VAPU Unión, uno de los veleros internacionales más grandes y de mayor recorrido, así que felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo, felicitaciones por dejar en alto el nombre del Perú, y muchísimas gracias por elegir a Latina Noticias para este enlace desde Bombay. Muy contentos y orgullosos, nos vamos a la pausa, y volvemos en breve con más información. Y hasta luego.